Las cooperativas que conforman la Federación de Pescadores de la Unión sostuvieron una importante reunión en el Cantón Huizquil del municipio de Conchagua para conocer las necesidades de cada uno de los pescadores artesanales. Don Santos Quintero, miembro de la Federación, manifestó que son unos 6.000 pescadores los que se están viendo afectados por las restricciones del gobierno y la tardanza hasta de 13 meses para la entrega de un carnet de pescador. Nuestro ministro y nuestro director de Sende Pesca pues está llevando las cosas al rumbo equivocado. Nos está mandando a todos los pescadores artesanales, tanto individuales como organizados, nos está mandando, como dicen, a limbo. ¿Por qué razón? Mire, honestamente, un paquete de pez no viene a solventar las necesidades que tiene el pescador artesanal individual, mucho menos las necesidades que tiene el pescador organizado. Un paquete de pez, yo le digo, está bien en pandemia, sí, perfecto, está bien en pandemia, porque no tenemos para dónde hacerlo. Pero un paquete de pez no viene a cubrir esas necesidades que el pescador tiene, porque hay familias que tienen 5 o 6 niños, esas familias allí no le alcanzan, podemos hablar así con toda propiedad, 20 dólares no le alcanzan para el sustento diario vivir. Y no estamos diciendo que porque voy a salir yo beneficiado o va a salir el vecino beneficiado. No, estamos viendo de que el sector más vulnerable de nuestro país, que es el sector pesca artesanal, está siendo pateado por las autoridades de gobierno porque nos están mandando al barranco, como dicen, prácticamente ellos quieren que nosotros desaparezcamos prácticamente, ¿por qué? Imagínense que en el sector costero de Conchagua, estamos hablando desde la playa Las Tunas, el Icacal, el Esterón, que eso ya pertenece a otro municipio, pero en el censo que hicieron, ahí vienen esas dos playas, el Esterón y el Icacal. Hasta llegar a la última casita del Tamarindo, ahí influye el embarcadero, la criba, bueno, todos esos lugares de la zona costera de Conchagua, solamente aparecen 596 personas en ese censo. Además este día había un señor acá de una cooperativa que dice que él le duró para que le entregaran el carnet de pesca 13 meses. Entonces, óigame, si un carnet de pesca, si los señores de cen de pesca se pudieran a trabajar verdaderamente, ese carnet lo mucho que le tarda es de 5 a 10 minutos y está listo. Entonces no sé por qué razones están, como dicen, marginándolos tanto a nosotros los pescadores artesanales. Los pescadores hacen el llamado al gobierno para que les pueda brindar el apoyo que por años han estado esperando. De no ser así, manifiesta que llegarán hasta las últimas instancias para ser escuchados. Dígame usted, ¿qué pasa con el resto? ¿Solo porque tienen el carnet de pesca vencido? No señor director, no señor ministro de cen de pesca, no señor presidente. No me apalee más a mi pueblo pescador artesanal, por favor. Ayúdenme, porque este pueblo necesita de su apoyo. Pero si usted no lo quiere hacer a través de este comunicado que se le está haciendo hoy por hoy, posiblemente nosotros lleguemos a visitarlo a la Asamblea Legislativa para que nos puedan escuchar. Todas las cooperativas organizadas y todos los pescadores artesanales individuales, estamos hablando un solo idioma y una sola voz. Que si no nos escuchan a través de este medio, o a través de una pieza de correspondencia que se le va a enviar al señor ministro o el director de cen de pesca, entonces nosotros sí vamos a llevar los medios a la Asamblea Legislativa para que nos escuche la comisión, la comisión de pesca de la Asamblea Legislativa. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.